¿Puede la creatividad artística ser simulada o incluso superada por una IA? ¿Llegará a ser posible que una inteligencia artificial nos sustituya en la realización de las tareas más allá de las puramente mecánicas? ¿Puede que ya no nos sintamos tan salvos en nuestros más queridos pilares de arrogancia homínida? Pues esto ya es bastante más que viable gracias al sistema desarrollado por OpenAI llamado Dalí, jueguito de palabras entre Dalí y la película Wall-E, que en principio trata de igualar las capacidades de un humano medio creando imágenes realistas y artísticas a partir de descripciones dadas de manera natural, ya que si nos ceñimos a la definición de creatividad según Wikipedia, consiste en la capacidad de crear nuevas ideas o conceptos de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos que habitualmente producen soluciones originales. Veremos a ver hasta qué punto realmente da de sí esta tecnología que lleva poco más de año y medio desarrollándose y ya está en un punto bastante interesante. De primeras voy a tratar de pedirle imágenes más claras y con descripciones concisas como si el cliente tuviese un concepto concreto de lo que desea y requiere sin meternos en el campo de la creatividad más abstracta o surrealista. Por ejemplo, le podemos empezar pidiendo una imagen algo rebuscada pero posiblemente medianamente encontrable en una agencia de stock como un primer plano de un hombre asiático con acné comiendo una hamburguesa. Bueno, no tiene excesivo acné, más bien lo que tiene es manchas de la propia hamburguesa o aquí dos pequeños granos. Una bruja usando un móvil. Vale, ha generado unos dibujos al respecto que no están mal, pero especificamos que queremos unas fotografías. Pues hoy ha cumplido bastante bien su objetivo, además no se le pide la cara para no tener problemas de derechos de imagen. También hay que tener en cuenta que estas imágenes son generadas absolutamente de la nada. O sea, no es que combine imágenes que encuentre en Google y haga fotomontajes. Realmente son generadas absolutamente de cero. Como por ejemplo, el interior de un diente donde nanobots están limpiando la cavidad. Pues Google no tiene nada al respecto. Nadie le ha dado por generar esta imagen. Lo amplías y son dos borrones mal puestos un poco, pero demasiado que te está generando absolutamente de la nada una petición un poco surrealista. Unos ratones científicos haciendo experimentos locos. Y bueno, pues mira lo que te genera. Realmente son ratones bastante locos haciendo experimentos aún más locos. Mira, con esta variación incluso es un poquito más acertado. Son como ratones adentrándose ahí en lo desconocido de los matraces y probetas. Si haces zoom o agrandas las imágenes, pues igual sí se notan las costuras. Aquí la nariz parece la de un aguilucho. O aquí, por ejemplo. O sea, resultados de momento demasiado aceptables. Obviamente, cuando se ha generado contenido humano al respecto y en cantidad, pues probablemente no se ha superado por la IA. Pero bueno, es que la IA tampoco se queda nada corta. Fíjate qué vol más bonito con forma también de calabaza. Un hombre montando en bici en una ciudad futurista. Una foto se le va a ir de las manos totalmente, vamos. Bueno, no se le ha ido tanto de las manos. Si haces zoom hay incoherencias. Pero el concepto base ahí está. Ambulancia atendiendo un hombre por insolación. Esto podría ser un poco imágenes para tema editorial, para acompañar artículos, etc. Casi, casi. Está ahí un poco muy pillado por los pelos. Si está bien un solecito aquí o algo así. Pero bueno, la IA sabe por dónde voy. Y por dónde ella quiere ir. Aunque se quede a media hasta en ciertos asuntos. Claro, no sabemos exactamente con qué cantidad de datos y de qué tipo ha sido alimentada y entrenada la IA. Unos bomberos apagando un fuego, pues... Bueno, pues se representa la imagen de unos bomberos apagando un fuego. Posiblemente esto se encuentre de mejor forma en imagen editorial. Claro, mucho más detallista y específica. Primer plano de las manos de un soldado entregando comida a un niño etíope. Pues bien, bien llevado, bien jugado. ¿Ves? El trajecito militar. El niño negrito. Cualquiera de estas imágenes te viste un articulito al respecto de maravilla. Y Google no me ofrece nada al respecto. Esta quizás. Pero no acaba de quedar claro que sea un soldado. Dibujo estilo años 20 de una familia haciendo camping. Versión fotográfica. Parece ser que sí entran dentro de las políticas de la empresa el que la IA no pueda generar rostros veraces. O incluso los genere de manera extraña para que quede claro al público que esto es una cosa generada por una IA. No pueda llevar a deepfakes o asuntos turbios. Una sopa de ramen con ojos y boca. Pues bueno, aquí vemos la creatividad humana. Coño, pues mejor. Esto por lo menos es más realista que dos ojos aquí mal montados y una boca. Policía esposando a un perro. Es confusa la imagen. Pero bueno, más confusas son las de Google. Por lo que sea. Una persona fregando los platos. Imagen estilo manga de un hombre mayor cantando en un karaoke. Un cantante de jazz en medio de la jungla. Una explosión de palomitas de maíz coloreadas. Un hámster con estilo punk. Y chaqueta de cuero. Pues estupendo. O sea, cómo le ha encajado la chaquetita al hámster. Es que se la ha hecho prácticamente a medida. Está claro que para ser unas pequeñas pruebas así algo rebuscadas, pero más o menos realistas de las necesidades que pudiera tener cualquier pequeña o mediana empresa, está siendo más que viables. Sobre todo si tus controles de calidad no son por el momento excesivamente elevados. O pueden servirte como bocetos o bases para ya desarrollar un resultado final de calidad. Ahora, al final es el mismo trabajo que te podría hacer un diseñador gráfico dándote seis bocetos, aquí en este caso quizá un poco más toscos de lo deseado. Lo interesante es que se ha hecho en escasos 30 segundos. Claro, todo esto es extrapolable a cualquier tipo de creación. Ya sea yo que sea, arquitectura, diseño de interiores, sofás, como un sofá con forma de limón y posavasos. Si lo varío a que el sofá tenga forma de brócoli. El brócoli no deja sentarse a nadie, pero está curioso el diseño. ¿Será capaz de adelantar por la derecha a los ingenieros de las grandes compañías de telefonía con un móvil de diseño flexible con pantalla enrollable? Pues no, claramente no. ¿Qué tal le irá en el campo de la arquitectura con un edificio esférico y autosuficiente y ecológico? Bueno, es un poco posapocalíptico, la verdad, pero posiblemente sea ecológico y autosuficiente. ¿Qué hará con una casa construida dentro de una secuoya? ¿El diseño de un rabanito de peluche para un niño? Lo que puede que de resultados un tanto caóticos es antidescripciones un tanto abstractas, metafóricas o poéticas. Así que vayamos ya al máximo con ideas locas y absurdas. Más, aún si cabe, como la de una mujer jugando con un panda en la playa. Pues oye, menuda juguesca que se está dando la tía en la playa. Ni tan mal. Un dibujo a pastel de un cruce de caminos con dos unicornios. Es bastante figurativa y concisa, pero bueno, algo de creatividad hay que meterle. Hay que tener en cuenta que esto está claramente generado de la nada, simplemente de una pequeña descripción y en base a la combinación de ideas y conceptos para darle una coherencia dentro de la descripción que yo le he indicado. Le pedimos que genere un cuadro al óleo de Beethoven bebiendo un batido de fresa. Un demonio montando en skateboard. Un hombre transhumanista. Un piano que hace cócteles. Una imagen al óleo que represente la paz en el mundo. El poder aplastando al pueblo en estilo barroco. La libertad guiando al pueblo en estilo expresionista. O un dibujo a lápiz de una inteligencia artificial dominando el mundo. Un oso amoroso en estilo chagal. Misma petición pero en estilo pop art. Vamos, este te lo venden enmarcado en cualquier barrio hipster de cualquier gran ciudad. Al menor despiste. Incluso este. Está claro que los mejores resultados se hacen dándole descripciones más o menos concisas. Cuando nos ponemos a divagar como el nacimiento de un dios en estilo pre-rafaelita. Al final aquí ha hecho un sesgo claro hacia la iconografía judio-cristiana. Y para acabar, mi obra más ambiciosa. Un dibujo a lápiz representando el poder de los grandes lobbies contra los estados. Si bien es cierto que generando imágenes en base a descripciones claras y concisas la precisión en según casos es bastante asombrosa, no creo que a día de hoy ninguna inteligencia artificial llegue realmente a arrebatarnos el trabajo a los diseñadores gráficos, artistas o fotógrafos. Ya que conceptos abstractos o más bien metafóricos, más allá de lo meramente descriptivo, que cuesta bastante representarlos. Aunque los avances en este campo de la IA están siendo atroces, y en tan solo año y medio, ya que este proyecto se inició por allá en enero de 2021, estamos ya a unos niveles que podrían ir poniendo en peligro a más de un diseñador gráfico o fotógrafo en gran parte de sus funciones. Si una cosa tenemos clara es que el mercado es altamente capaz de adaptarse y adaptarnos a consumir imágenes algo imperfectas pero altamente rentables. Y esto es solo el principio en donde Google ya también ha metido el hocico en esta batalla de generación de imágenes con redes neuronales con su sistema Party, que a mi modo de ver así a grosso modo parece estar un tanto por detrás, pero las intenciones en base son las mismas. En definitiva, a día de hoy creo que simplemente llegará a ser otra herramienta más para fomentar aún en mayor medida nuestra creatividad y formas de relacionarnos con el arte, la música, la literatura, poesía, programación, investigación científica, ya que esta tecnología se está extendiendo y llegando obviamente a todos los campos del conocimiento. Si te ha apasionado este vídeo, pues suscríbete, dale a like y déjame en comentarios qué opinas tú al respecto. Gracias. Gracias.